La incertidumbre y la esperanza marcan el regreso a las aulas de la capital mexicana, donde los comerciantes de útiles escolares esperan recuperar hasta el 50% del nivel de ventas previo a la pandemia. Esa dualidad se refleja en la calle Mesones, el sitio emblemático para las compras escolares en el centro de Ciudad de México, en la que vendedores esperan que los padres pierdan el miedo a mandar a sus hijos a la escuela y así recobrar los ingresos perdidos por la crisis, como lo manifiesta Josefina Ruiz, quien ha resistido más de un año de restricciones. Ciudad de México se sumará este 7 de junio a otros siete estados que ya han reabierto escuelas en cierta medida. Sandra García, una compradora de la calle Mesones, valoró positivamente el regreso presencial a las aulas. Pues me parece bien porque los niños están totalmente desesperados, ya también las mamás no saben ni cómo controlarlos ya y pues creo que hay más calidad en los salones que en las casas, más calidad de estudio. Mismo sentido expresa Mario Gallardo, pero reconoce que aún hay un sector de padres indecisos con el regreso. Pues como que hay una incertidumbre todavía entre los padres de familia, como que están indecisos en mandar a sus hijos a las escuelas, porque como que temen que haya algún riesgo para ellos. Debido a esto, la Secretaría de Educación Pública, SEP, ha aclarado que será voluntario el regreso, que además sucede a solo un mes de que acabe el ciclo escolar 2020-2021. Para esta reactivación, el gobierno de México vacunó con el fármaco chino CanSino de una dosis a más de 2,7 millones de trabajadores de la educación, de un universo total de 3,1 millones.